Pippi Estrada detalla el estado de deuda económica con Terelu Campos. El primer debate de pesadilla en el Paraíso 2 centró su atención en Plato, donde además de producirse el debut de Sandra Barneda y su primera conexión con Nagore Robles, se dio espacio a Pippi Estrada para que explicase en qué estado se encuentra su conflicto legal con Terelu Campos, el periodista deportivo, que ha pasado de concursante a defensor de su hijo en esta segunda edición del reality. Se convirtió en protagonista este domingo 15 de enero por una conversación entre José Antonio Aviles y Borja Estrada en la granja. Una charla en la que el polémico tertuliano sacó a relucir la deuda de Pippi, y que llevó al aludido a reaccionar en directo en Telecinco. Habla con una osadía y un desconocimiento absolutos. Por edad no sabe realmente cómo se desarrollaron los hechos. Pero le gusta opinar. Coma con comenzó diciendo Estrada sobre Aviles. Comillas que se está inventando. Le preguntó Barneda, interesándose por conocer los detalles del problema. Dice que yo tenía mucho dinero y no quise pagar la demanda. Apuntó Pippi, que recapituló cómo sucedió todo, esta es la historia real de una pareja real que dio rienda suelta a su pasión en momentos puntuales de su vida. Y yo me equivoqué una vez salí de esa relación porque no pensé bien, estaba sangrando por dentro. Llevado por la impulsividad el director de Interview me convenció para hacer cuatro capítulos de unas memorias pasionales. Unas memorias que para el periodista no tenían mayor relevancia, pero que sí tuvieron un gran impacto y por las que Terelu Campos le demandó. Hay autobiografías tremendamente crueles y no pasa absolutamente nada. En ese momento yo desarrollé momentos puntuales. Nada extraordinario, se justificó. Revelaste la más estricta intimidad y estuvo feo. Le recordó Sandra Barneda. Pippi Estrada, me queda muy poquito por pagar. El tertuliano reconoció que ahora mismo no haría lo que hizo y que fue innecesario. Y además, dio detalles del estado en que se encuentra su deuda económica. En aquel momento fui condenado en primera instancia con 10 000 euros. Mi abogado me dijo que era recurrible, así que recurrí y cuando llegó al supremo pasó a 60 000 más costas, una cosa increíble. La justicia es cara o cruz, y tengo que apechugar. En los últimos meses he pagado mucho, de 73 000 euros me queda muy poquito por pagar. Has dicho que no te lucraste, significa que Interview no te pagó nada, le preguntó la presentadora. Interview me pagó. Hice cuatro capítulos por los que cobré cuatro, 000 euros, desveló. Tú cobraste. No es el precio de lo que cobraste, sino de lo que la revista ganó con esas memorias. Sentenció Barneda. Recordemos que en abril de 2022, y después de que Sálvame anunciase el fichaje de Pippi como colaborador. Terelu pidió al programa que le ingresasen a ella su sueldo precisamente por lo que todavía le debía. Entonces, dijo que aún no le había pagado por la condena que le fue impuesta.